Estoy cagando plata pero harta huevón, harta plata con decirles que ayer, marica, me comí unos fríjoles y voy a mirar los viernes que caí y me iban saliendo falsos tengo que estar en la juega con esa vaina muy pesado me está cayendo la comida muy pesado ahora en la imagen se van, hija, es para que tengan la que yo tengo, maricones voy para la gaseosa, papi papi para la gaseosa, maricos, tomen ahí